Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso En la red social TikTok se ha popularizado un video en el que un hombre se pone a rellenar su envase de Coca-Cola de 2 litros en un restaurante de comida rápida Dicha situación logró ser cartada por el usuario de TikTok arroba georgelove19 Quien grabó lo que sucedió con un comensal que no dejó pasar la oportunidad para beber Coca-Cola gratis Este video de TikTok ha dejado sorprendido y provocado más de una risa a los cibernautas, quien lo han visto en su feed de inicio En apenas 9 segundos que dura el TikTok, se aprecia la manera en que un sujeto se encuentra rellenando su botella de Coca-Cola de 2 litros en la estación de refil para refrescos de un restaurante de comida rápida La grabación muestra al cliente muy tranquilo tomándose su tiempo para rellenar su vaso con gaseosa y después pasarlo al envase de Coca-Cola Acompañado con el ya clásico audio de Bob Esponja, que es eso, ese clip de TikTok acumula 3.3 millones de visualizaciones en toda la red social de videos cortos Los cibernautas que han visto el video de TikTok del hombre que se pone a rellenar su envase de Coca-Cola de 2 litros tuvieron diversas reacciones al respecto A muchas personas les parece divertido que el cliente del restaurante haya aprovechado al máximo el refil de Coca-Cola que le ofrecía el restaurante ¡Suscríbete al canal!